No voy a ir al cine a ver la nueva película de Barbie. Te cuento por qué. Ojo, yo amo a la Barbie. En mi caso, para ir a ver la nueva peli, tengo que hacer una inversión. No solamente es el costo del ticket para ir a ver la movie. Obviamente tengo que comprar algo nice para poder ir a ver la movie. Es Barbie. Yo me quiero tomar fotos dentro de la caja de Barbie con un nice outfit. Ahora nos vamos a colocar nuestro protector solar con color. Ya sé lo que están pensando. Ay, pero es que el ticket no es tan caro. ¿Y qué voy a comer? O sea, en mi país le decimos cotufa, lunitas de maíz. Y refresco. A mí me gustan mis palitos de mozzarella. Me encanta esta base de L'Oreal. O sea, me encanta mi perro caliente, mi hot dog. También amo comer mis wonton. Cuando yo salgo al cine, me gusta comer un helado. Muchos dirán, yo comienzo por las cejas, por los ojos y luego por el resto. Yo soy diferente. Veo que el rubor desapareció, pues bueno, lo hago a aparecer otra vez. Ahora sí vamos con las cejas. Ya sé lo que muchos pensarán. Que sale mejor vestirme que alimentarme. Están en lo cierto. Me encanta este lápiz delineador de la marca Sasha. Porque tiene glitter. Yo soy de las que usé el tape para hacerse el delineado. Con todo eso, a veces no me cae igual. Todo eso es plata. Y es plata que no tengo, o sea. Así que ¡Bye Barbie!